El espectador, siempre me falta decir Ahora sí, a ver que yo creo que estoy bien Yo siempre estoy bien ¿Siempre estoy bien, Cristina? Soy yo, soy yo Coger la rabia de que yo sé que sois muy nob, pues ahí hay que deciroslo Ah, perdón, perdón, señor experto Pero aquí hay, eso siempre lo haría, es el final Ya es Bueno, a las 11.21 y el tiempo transcurre normal, he dejado la visión nocturna Llévalo en la multica, hay que llévalo siempre Eh, es multica, no sé quién está a mi lado Es de suerte Yo creo que voy al sol, no sé yo Porque como hay algo pesado o eso no A ver si yo, pero también sé que se vuelca Ya te lo que ocupa, ¿no? La visión nocturna Déjate la puerta de casa, ¿no? Por ahí ¿Dónde? ¿De qué forma? ¿De dónde? ¿De qué forma? Eh, bueno, ya que estamos todos aquí, os digo mi nombre mío 1, Python Wilder 2, Skylet Chuy Y 3, rostro, Reaper Espera, ¿dónde está Reaper? No, el gole no 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 Si, es amateador Si, si, si Pero con eso, ¿dónde está? Vamos a ver, cuando hay Padrina, Padrina, ¿cuál es la opina? El 2, ¿cuál era? Eh, 1, Python Wilder 2, Skylet Chuy 3, rostro, Reaper No, el 2 Eh, Wilder, píllate detector de mina ¿Detector de mina? Si Y... Bueno, y algunas cargas y demás, lo típico de ingeniero, ¿vale? Ok ¿Me oís todos? Si Te oímos Te oímos Te oímos Necesito a 3 voluntarios Para una misión especial Eh, ¿qué misión? Necesito a 3 voluntarios Necesito a 3 voluntarios Quien se ofrece voluntarios Pero, ¿qué que hace? Eso solamente lo pueden saber ellos Es de... Madre mía Pero... O sea, ¿te voy a dar a mis hombres sin saber lo que van a hacer? Bueno, yo no Es para que no corra peligro la misión Eh... Necesito 3 Usted... No... Tú... Ah, venga Ustedes los ofrecen ¿Qué cojones? Me cago en Dios ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, venid conmigo Estoy voluntario solo, ¿eh? ¿Está listo en frecuencia? Marina, ¿sabes que nos la rompamos? No, ¿dónde están? ¿Pero dónde están los míos? Me falta Abel, te estoy oyendo, Abel Abel, te estoy oyendo ¿Quiénes se fueron contigo? Es que le he hecho ahí Es que se me van dos Me he quedado muy... ¿Hasta cuándo es? ¿Es toda la partida? ¿Es toda la partida? ¿No? Bueno Eh, perdón, dime ¿De qué necesita el especialista ingeniero? Eh, ¿cómo que qué necesita? Reparación especialista en explosivos, zapador Eh, zapador ¿Dónde está, Wilder? Ya le dije, el detector de minas Ah, vale El detector de minas y... Y esta no, como no... Somos el... Una cosa ¿Dónde, dónde, dónde estamos? Tengo detector de minas Tengo... El kit de reparación Sí, sí, te doy ya Ah, que estamos en la FOB o B Vale Me lleves mucho peso, eh, Wilder Eh... Raper, eh... A mi entrenador ¿Me oyes, Raper? ¿Raper? Tengo 10 cargadores, me preguntaste Son 10 en total Yo las minas antipersona las quitaría Sí, eso, quítalo No... No sé Y salino llevas Llevas movimientos de salino Llevas 5 de salino Y 7 se me sprint Y 12 spines finas Un salino lo que me... Me dejé Al médico Llevas 7, eh Llevas... 7, entonces quítalo Déjalo... Joder, cuida, 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 cuida 8, 2 3, sí, sí Vamos a la puta Eh, tenemos contactos Pegamos ahí a los sacos de arena, eh Vale Están los tuyos ahí, ¿no? Tengo razón Tengo de 500 también Aunque tú me lo dan ¿No es que nos faltan padrino? Ahí se cae el Raper ¿Qué? Sí, la tengo Y es pijón que lleves 4, 4, 4 Se ve que aquí... El de Mayulet, ¿no? ¿Dónde? A 12 De 130 Voy para allá, eh Vamos, vamos Lo está mi médico Rostro Queda aquí... Vale, te lo traemos, eh Te lo traemos, no te pongas... Me estaba teniendo Me han caído, eh Le estoy curando ¿Tenéis médico? Pedro ¿Necesitáis médico, Alfred? No, no Estoy... Cuidado con la lanza granada, tío Está muy cerca Tiene que defender zonas, eh Hay que ocuparse de un sector Padrino Sí, es que no... No sé qué que hacer exactamente Voy a leer las... Vale, pues... Vamos a... Voy a hacer un vistazo de la base A ver cómo es Que voy a echar un ojo A ver cómo está distribuida la base Voy a... Para dónde nos colocamos Es que sí, ma Tenemos los binomios rotos Y somos pocos Para defender tanto Vale, pues... Binomio uno Eh... Al norte Justo cubriendo la entrada principal Uno en marcha ¿Es seguro de saltar, Padrino? Eh... Al principio parece que sí Pero tened cuidado Porque es que no sé por... Está bueno señalar con la mano cuando está allí Vale, sobre todo vigilar la... Sobre todo vigilar las entradas La entrada principal Si queréis hacer patrullas por la... Por esta zona Eh... Comentármelo, ¿vale? Para saber dónde estáis en cada momento Ok, vamos a estar conmigo ¿Rostro? Quédate conmigo mientras Somos cuatro Vamos a ir nosotros Por acá Pero cuánto... Pero cuánto... No, rollo, ¿no? Vamos al... Al bunker de acá Vale, ¿vale? Vale, Padrino, estamos en el edificio de dos plantas Vigilarémos desde las ventanas dirigidas al norte Copiado Nosotros estamos en el bunker del este, ¿vale? ¿Vale, Padrino? Copy Nosotros iremos moviéndonos Ahora que... No abandonéis la posición... La puerta principal ¿Desde pina de fuego hay... Política de silenciador? ¿Te robo? No, 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 quítalo Es que no tengo hueco ni para sortarlo Jejeje No es cuando me lo invitaré Sí, sí. No está en frecuencia. Vale, acompáñame. Voy a hablar con... Bravo, aquí yo lo he recibido. Eh, teniente. Ponte en 70 cuando pueda. Joder, si me cambio la radio larga solo, tío. Ahora ya estoy. Ah, voy a poner una radio larga también. ¿Cuál tienes tú? ¿Eh? ¿Cuál tienes tú la radio larga? Eh... RT-100-1523. RHS. RT-100-1523. G-H-I-R-H-S. Ah, es esta, vale. Ok, ya lo sé. Insurgentes aliados saliendo por la zona de Narwhisky Norte. RHS. 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 Interrobo ese vehículo. Eh... 9. Vemos el vehículo, pero no logro divisar quién está adentro. No. El vehículo está saliendo. Son personas normales las que se están equipando. Pimiento por No Wilkie, apuntando hacia azul. La espada del Norwiski. Oh, supongo que solo podrán entrar por ahí. No, no creo, no he visto más entradas. El canal del Norwiski. Y el acercado del Norwiski. Pues perfectamente, si le notamos como un desequilibrio. Hay que ver que hay que ver con los envidios. Los envidios son los arrancos por donde se quedan. Vamos a sacarnos para aquí a ver Vamos a ir patrullando Es que está aquí descampado, es que no me gusta nada Pero yo en plan, ese hangar por ahora está casi Está aquí, está fatal Venen aquí abajo, es un peligro que te caga Repite Repite Parece que hay alguien caído nosotros ahí en el cuartico ese que está ahí Sí, en el búnker, en el búnker Búnker, grabo No, es un whisky, un whisky No lo están viendo, comunícate con Mande y el whisky No hace falta más detalles, Pyton No, visto, visto, visto Ya lo veo, ya lo veo Cuidado Cuidado, cuidado, siguen disparando de la dirección que te dije Adelante Ya ha avisado, ya ha avisado Ya van a por él No, 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 ya van a por él No te arriesgue Qué, qué, qué se están acercando ya Qué, qué, qué Hostia Hola Eso te lo vamos a descontar de suerdo Sí, sí, no sé quién es, pero Pues ya sabes Es más nuevo ese de romper ventanas Oye, vamos a subir todos aquí arriba Que tenemos buena visual No, vamos a estar mejor Por aquí Por aquí, por aquí Disparo desde 290, tengan cuidado Es el Northwest No, no coño se sube, por aquí, por aquí Vale, estamos subiendo nosotros también Vale, vamos a caernos ya por aquí Vamos a meter ya libremente aquí dentro Joder, ya no me funciona el romper ventanas Claro, te la has cargado todas Venga ya, cabrón Visto Pero, ¿y nosotros qué? ¿Tenemos que defender aquí? ¿Ya está? ¿Tienes un... ¿Estás arriba? Sí, sí, estoy arriba, estoy arriba ¡Hostia! Cuidado, 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 cuidado Sí, sí, sí Mira, ya están rompiendo ya las ventanas Y las cierras a puertas a puertas a puertas muy malas No, nada, ahora de percenter la puentes Y después tengo la ventana, puertas cerradas Por aquí ¿Quiere? Vale Para Wixi Aquí en Lima, Juliette Para toda la malla Si fuese posible que me envíen a esos ingenieros a la zona de vehículos. Están todos los vehículos en mal estado. Estaría bien que ayudasen a reparar. Hay que hablar a la posición de los tangos, eh. 3.55. Pueden que se junten en donde está el Chinook. Madre mía, loco, aguanta ese muchacho. Bueno, no tenemos nada. Debes intentar ahorrar el bala, pero... Desahogado. Vaya, a ver si Reaper... Ah, Reaper está... Voy a buscarlo, a ver si está por aquí... Ahora vengo. ¿Contigo? Vale, vale. Vale, creo que es el que está ahí equipándose. Reaper. ¿Me copias Reaper? Sí, dime. Ah, vale, vale. Vaya, cagado, tío. Vaya, cagado. Es Multicam, Reaper. Vas con Ahor. Sí, es Multicam. ¿Y qué prefieres? Eh... Ametriador. Sí, sí, ametriador, ametriador. Hay que cambiarte a... Sí, sí, estoy en ellos. Vale, vale, ok. Venga, te esperamos aquí. Gracias por ver el video 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 Vale, vamos a por ellos Vamos a por ellos Gracias por ver el video 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 Delta Estamos recibiendo fuego Vale, subo con granada, pero como aquí, eh ¿Cómo vais, chavales? Bien, bien, bien Es que no me gusta esta posición para disparar con un metrallador Busca otra posición, busca la que te sientas como La pintada Vale, aquí tenéis granadas de humo, eh, chicos Donde la mochila de munición hay granadas de humo ¿Vale? Copiado Acerca un edificio de calibre 50 por el norte 200 metros, acercándose ¿Rostro? Sí, a la izquierda, padrino Vale, vale Ok Hostia, sí, sí Sí, a mí también Encima no tengo tapones y me revento el oído Un tanque, ¿dónde? Grados Uf, te he cuidado Pues como me pare un tanque aquí Buah Yo, 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 yo me bajo, eh Voy a mirar dónde está el tanque No, no, voy a mechar un vistazo desde abajo Dónde está el tanque, en el piso abajo Hostia, tanque, tanque No, enemigo, salid de las ventanas ya Padrino, permiso para ir a por un lanzador Antietanque Lima Sí, está aquí, le tengo aquí, le tengo aquí Estabilizo, eh, te aviso Lo bajéis Oh, sube, sube, sube Vale, leve, 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 leve No bajéis, no bajéis, está leve, no bajéis Eh, llévatelo para abajo Eh, para la primera planta, para atrás Por el piso Vale No bajéis, coño, rostro, tío No podemos fallar lo más básico, tío En serio Grado 40, está el cargo mate Mira, yo, lo he quedado, eh Padrino, aguanta Si, me tuve un rocet de patrino Ando Levanto, no se ve Vale Joder, me disparó el tanque, creo, ¿eh? Hay que derribarlo Eh, venga, va Te cubro el salto, espera Vale, salta ¿Estáis bien, tres? El otro verde Riper, bien Debe, debe Amigo, pero no, no este, no este, amigo Tanque al oeste, 265 Cuidado porque el tanque te puede estar apuntando Está asoma, cuidado Tanque en 240, dirección sur En 200 Cuidado que está, está agarrando la vuelta, ¿eh? Hay que tumbarlo, tío Eh, el de la T, no dispare dentro de aquí, ¿eh? Copy, copy En la misma esquina de... De la base En la misma esquina Tenemos otro tanque en noreste, no entran, dirección 30 Hay que derribarlo No disparéis, no disparéis desde dentro Vale, estoy en la entrada, donde está el vehículo Lo tengo abajo, en norte, lo tengo abajo Está en la planta de abajo, ¿eh? Vale, me aproximo a la entrada norte para hacer disparos, Franco Copiado Cuidado, que al este hay enemigo Entran enemigos, entran enemigos por la entrada principal, cuidado Por atrás, ¿dónde es, Adrino? Eh, la entrada, la entrada principal Se dirige por el este hacia el sur Cubrime bien esa entrada, chicos Cubrime bien esa entrada Estoy, estoy yo, estoy yo A 303, Norwichi, tenemos BTR del combo El tanque nos está flangeando En 130 Sur-este Copio Tengo que esperar a que siga rodeándome Cuidado los del edificio que puede apuntar desde ahí arriba Intentad no asomarlo Me voy a disparar sobre la base de la escalera, Whisky, de vuestro edificio, ¿eh? Vale, te cubro espalda Está estático, ¿eh? Está estático, ¿eh? Le han disparado Y... Sigue en pieza el sur puro Eh, tanco, tanco en la puerta, ¿no? Se me caquillo En la principal Vale, vale, estoy apuntando Joder, esa puta mierda ha sido de IVA, tío Estoy de que viene a la puerta, ¿vale, Padrino? Vale, estoy, estoy A ver si se asoma, que se ha agachado Ah, vale, es que Alex y yo estamos... Tanque en Wiki 1, en Wiki Repito el mensaje Eh... Es que Alex y yo estamos en la base Entorgamos su orden Tanque en 255 Cuidado, Python, cuidado que hay un... El tanque no está por ahí, creo, ¿eh? 240, el tanque Sur-Win Binomio 2, estamos en el complejo de la entrada principal Bueno, reciclo Repito, tanque en 240 Buena, impactado y eliminado Buen trabajo Gracias Entra, 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 Padrino Sí, 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 sí ¡Sí, sí, 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 sí! ¿El Reaper? ¿El Reaper me escucha? ¿Riaper? Movimiento por N-E Estamos lejos todavía No, no está haciendo nada, no. Si la guarda CP puede aclararlo, pero... Vendale la cabeza Cuando la vea bien N-E, acercándose Copy, copy. Mantén línea de fuego ahí USB, Python Abandono complejo. Voy a donde está Sierra, que me da que tienen problemas No me responde por radio Si, que me bugue con la garita esta y... Ah, es que no me respondías, pensé que habías caído. Vale, vale. Vale, vuelvo Con enemigos encima Camioneta Vale, regreso por la entrada principal Aliado entrando Hola a los ¿Venimos? ¿Venimos bien? No, no. Vensamos de ver Pó ¿Informar por binomio? Submayday en 062-066, mandamos un helicóptero a rescate Juli, quebrado, estamos mandando dos vehículos a la zona de Mayday para asistir a sus compañeros Recibidos, agradece Vale, lo de arriba distribuido en varios sectores Creo que estamos todos aquí juntos Recibido Recibido Ha leado subiendo Acaban de arrojar una valla eh, han hecho una brecha en el sur ¿Dónde? ¿Grado? Ostras, chaval Vale, lo comunico eh Vale, eh... Jajajajajaja Hostia... Vale, estoy contigo Vale, eh... ¿Uno os encargáis de esa brecha? Afirmativo, eh... Wilder, cambio de orientación de fuego hacia el sur, vale, hay una brecha en el sur La veo, la veo En la anuncia de la brecha vienen enemigos, pero no tengo visual de ellos Hay que... yo diría de salir y patrullar por fuera ya los muros eh, o si... Han abierto ahí Hay 1.50... Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj a salir y a acercaros al sur, vale? defender esa zona, buscar un una cobertura que os guste y metedos ahí, vale? negativo, vayanse ahí mejor os apoyo la salida bravo aquí juliet, adelante tenemos, electro 1, electro 6, deteniendo los heridos recibido, va a hacer 0-1 para allá recibido, te amo vamos a tomar el edificio que estoy del izquierdo aquí vale, se me ha ocurrido una idea, cubridme no oigo ruga, no oigo ruga ostras, vale, vale, vale sigo, sigo, sigo escucho un motor me subo al vehiculo nuestro vehiculo por el sur vehiculo al aliado, dentro de la base soy yo enemigo del sur el AT está preparado? desenfilada, el bbp desenfilada, listo para disparar eh? ha visto la del puesto no dispare dentro del fish vale, han caído aliados eh, dentro del complejo el edificio va a colapsar eh, el edificio va a colapsar el edificio va a colapsar desalojarlo, desalojarlo todos tengo a Wilder caído, segunda planta extremo eco rieper también, estoy con él vale, voy a ir a ayudar yo se he herido también eh? voy a ir a ir a ir a mi AT adelante que mal está el edificio ahora tú voy, voy uff, no hay que estar uff, no hay que estar no hay que quedarse mucho por aquí eh vale, me llevo a Wilder eh? me miro y me lo llevo te miro, te miro yo lo sigue con Wilder mientras no nos asomemos no creo que disparen otra vez no, no, va a colapsar eh? al otro lado, a la... extremo eco a segunda planta ostia, la otra casa ha caído tú joder si, 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 me bajo, me bajo hay que rescatar a los binomios, al otro binomio rieper donde está? vale, hay que, hay que bajarlo eh? vale, pues abajo, 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 abajo hay que recuperar a Chu y Skyler que están fuera rieper, perdón, rieper, recibe si, hay que bajar eh? enemigos en la base, enemigos en la base hay que bajar del edificio ya eh? si, si, salid, salid, yo estoy al otro lado ya eldiz hay que recuperar a los compañeros caídos, en otro edificio repentino Bay 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 Recibido, les mando a favor Eh, hostia, ¿y cómo da sobrevivido? Eh, los reconozco ¿Estás muy tocado? Dime Lima de uno, ¿podemos ir a ayudar a Skylex? Eh, no, traerlo, traerlo Skylex, si puedes traer a Chuy, mejor ¿Dónde están los arsenales? Voy Creo que sí, 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 es aliado, enemigo ¿Puedes traerlo Skylex? No, eh, replegándose con el combo, ahí cambió Eh, puedo arrastrarlo, pero estoy cojado Vale, ven, ven tú, voy a por él Hay tres más, eh, tres helicópteros más de esos Helicóptero enemigo por eco, eh Si podéis dispararle, dispararle Vale, vete a los arsenales Vale, tengo esta visita Vale, bien Pero ¿qué tal, médico? ¿Dónde estás? Estoy aquí con Will, en la parte norte ¿En la complejo todavía? Sí, traerlo aquí No, fue abajo Recomiendo ir los arsenales, eh Ese edificio no creo que aguante mucho Cubrime, cubrime, que llevo al aliado, al encargado Pero es que ahí no estamos Padrino, estamos en los bunkers de aquí abajo Ah, vale, vale Compañero caído Aquí dentro, en la izquierda, Padrino, ahí, en la izquierda, aquí, en este, está abierta la puerta, mételo aquí Sí, sí, espera, que me están disparando Sí, sí, espera, que me están disparando Voy a poner otro En el hangar, en el hangar Vale, me lo llevo, ¿lo llevas tú o no lo llevo yo? No lo llevo Necesitamos fuego de supresión, eh, la metalladora Vale, pues ahora que rostro te... Chao Ya, fuera, no se va a poder saltar Espera, ya cierre, ya cierre, ya cierre Cuidando Es el bestwiler La metalladora Bien Ya me trae ahora Charly Lima Recibido Afirmativo Cerra, está bien Tengo a mi médico dentro del hangar Ahí curando Vale, vale Escucha, ponemos Otra frecuencia para poder hablar Por no estar hablando por las 70 Vale, era ¿Sabe cómo era? 73.6 73.6 ¿Lo recibes? Padrino, me indican que hay aquí en el edificio en ruinas un tío tirado, no será de los ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? Aquí en la puerta que acabó entre los dos, está sucesivamente No, no, aquí es que dejamos las cosas, pero no fuimos de aquí por si acaso esto se caía Eh, Víctor, uno, recibido Ha aliado un vehículo Perdón Aliado un vehículo Voy a hacer un bloqueo en la entrada sur con los vehículos Eh, eh, bravo, estamos muy despertos, bravo, estamos muy despertos ¿Me puede descubrir? Ya tenemos visual suficiente Está batido, está batido Quítalmelo, quítalmelo Se ha tirado al suelo, esperamos a alguien 3 Eh, Víctor, uno, está activo Lima, permiso para montar un calibre 50 aquí, ahora que estamos cerca de los arsenales Adelante ¿Me acompañas? Voy a hacer tu zona y cogemos una mochila cada uno, ¿vale? Venga, yo estoy allá Cuatro helicópteros acercándose por el sur Sur es el co más bien Vale, ¿cuál ponemos? Eh, a ver, espérate ¿Sabes alguna que sea guay? Bueno, hay algunas que son... Sí, pero dime cuál porque hay montones de variantes Pues, la verdad es que sí, cojones Y a ti igual es Y hay algunas que son de... Arras de suelo O la NS... NS Goombag, ya la tengo, ya la tengo Eh, NC Goombag Sí, cojo yo el tipo de, ¿vale? Cógete la NSV Goombag ¿Qué? ¿De algún modo o un básico? No tengo ni idea, pero es lo único que me daño Eh, voy a acercarme por cargadores antes de que la cosa se ponga más tensa, ¿vale? A ver si lo encuentro Ok, recido, Ripper, voy a hablándonos de Ben cuando se supone que está bien O sea, hay una enza granada, chaval ¿Ponemos la enza granada? Arriba tenemos... Vale, tiene que ser... No, mira, en el mod de RHS Hay M2 Goombag, M2 Tripode, tal Vale ¿Pongo el Tripode yo? Sí, donde lo has visto, RHS Al medio, justo al medio, sí Delta, interrojo, ¿tenéis el sector sub controlado o cambio? Sí, interrogo si tenéis el sector sub controlado o cambio Oye, gente, cuando os mováis de posición comentadlo, ¿vale? Acabo de ver que fuera en el arsenal Ah, perdón, no lo oí, no lo oí entonces No, sí, ha calado el árbol radio No, 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 parece que él no tiene radio Ah, vale Vale, esto podría estar bien La coloco un poquito más atrás, ¿vale? Cuidado Vale, venga Ahora hacemos una trinchera A ver, tengo pala Sí, donde veas Ah, no tengo pala ¿Alguien tiene pala? Yo voy a por pala, sé Ah, pues mira, ya tiene, ya tiene Ah, una trinchera aquí delante Y listo Vale, y luego pues que se encargue ¿Quién la cogió? No, no, yo Ah, vale Pues el binomio El binomio 2, si quiere, que la coja O quien quiera de aquí Sí, cualquiera que esté cerca Cuando tenga actividad Vale, yo puse el vehículo aquí En plan bloqueo Espero que no entren Vale Que cojones Me estoy sangrando Vale 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 ¡Mandalo de basura que hay aquí! A ver, como se bogea esta puta mierda Vale Vale Pongo San Spleen en la mano Si, si, le puedes saturar también Si, 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 es que, a ver si puedo disparar de aquí ¿De aquí puedes disparar tú en el rostro, de la ventana? ¿Todo bien por aquí? Me falta gente aquí, a ver, aquí está Reaper, Wilder, Fighter Reaper, de vez en cuando, a estar atento a tu binomio, ¿vale? Si, vale Es el médico que está en el hangar Eh, dos, ¿dónde estáis? Estamos en este Estamos después del bunker de Reaper Vale, te oigo Ok ¿Por qué? Muy bien ¿Vocí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien libre con palas Yo tengo palas Eh, al hangar, llévalo al... Traerlo, traerlo Está aquí arriba, sube, sube No, me lo llevo, me lo llevo Llévalo, el médico no se mueve de su posición Déjame poner un toniquete y déjame estabilizarlo Está en silencio, estaba hablando y está en silencio Listo, lo llevo Cúbreme, porfa El tipo está libre todavía Pero ahí está Se ha creído ya aquí We, 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 we Estoy cargando No, 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 no. ¡Gracias! 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 A ver si viene el transporte ya Pues sí, ok Vamos por la mitad de camino, más o menos ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... Faito? Ven conmigo Chuy Dime Te quedas a cargo, ahora venimos En el bunker Andale izquierda Me dijo que me mandaron un mensaje de que están interrogando aquí a alguien Hola, hola aliado No se, me mandaron un mensaje de que están interrogando aquí a alguien Que no tengo que venir No, estamos interrogándolo Ah, pensé que Pensé que quería que vinieran, me mandaste por privado Vale, vale Vale, vale, perdón Ok Si, esta bien, esta bien Si, esta bien, esta bien No se si es aliado No tiene la radio Si, porque, háblame Es un UH, así que supongo que si Hola, hola Ah, estaba hablando Y estaba hablando por las 70 también Ah, bueno Y la hora que vienen desde el sur Propas aliadas, vienen ellos hacia aquí Y en dos minutos La 70, a ver, se han desconfigurado a 70 Joder Joder, guay yo No, no lo he estado de poner Tío, esa raya No, no me deja coger raya Ahora ¿Ya tiene ya? Si, ya tengo que grabar, es que no hay humo Perfecto Eh, oh vaya Vale Vale, informo de que llega El transporte está al sureste ¿Vale? En dos minutos estarán Estarán por aquí Vale, Wilder Llevo tu munición Gracias Gracias Aquí abajo está Wilder, eh A los pies de la y a la base Y está bastante Ok, voy a regular El calibre 50 ¿Médico? Cogido Vale, vale Ah, la base estaba bien Vale, listo Binomio2, ¿estás bien? Vale, los aliados entran por el sur, eh, cuidado Vale, 3, 2, 1 Vale Eh, vale, tengo a escales caído Lo llevo hacia el Copiado Ok, ok, estoy aquí en 0 Vale, ya se va a estar ahí ¿Alguien te quedo? Sí, sí, sí La metralladora que se desahogue ahí No se corte Vehículo, audio de vehículo para whisky Yo estoy en la metralladora Por mi parte no Si nadie contesta abre fuego ¿De los míos no son? Copiado Yo, 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 padrino ¿Qué haces con Tripper? ¿Qué haces con Tripper, Willer? Ok ¿Cómo vas, Tripper? ¿De munición? Tripper, ¿cómo vas, de munición? Bien. Tengo cuatro caradores más todavía Copy Helicóptero El helicóptero puede ser aliado, cuidado Vale, están al sur Al sur hay aliado, miren el convoy Que seca, seca, seca No hay nadie, no hay nadie No hay nadie Si, leo, leo Seguimos, no me voy a gustar Gracias ¿Alguno más? ¿La me dijo? ¿La de la agricultura eh? Vale, mi salte de la agricultura Un momento, ¿no me puedo mover? Claro eh De vez en cuando, si tú no me escuchas rápido Es que estoy caído Estoy mirando para atrás ¿No se entiende? Helicóptero en sureste, es posible aliado, ¿no? La de firma es un... ...puedo ser... 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 el convoy aliado. Acaban de entrar los aliados por vuestra posición, padrino. No sé cuál es su ubicación, eh. Eh, ¿cuál? Están aquí, si no se han movido están aquí. Eh, bueno, sí, se han movido. Están en la trinchera intentándose. Míralo aquí. Aquí Delta. Eh, hemos estado recibiendo constantemente ataques de los insurgentes. A Sierra la tenemos cubriendo al norte, la entrada del norte. Vale, pues, chicos, subo este, ¿qué haces conmigo, vale? Aquí. Oh, perdona, si te voy a... Eh, los órdenes... Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí tenemos, chicos. Ahí tenemos órdenes, más tenemos peligrosos. Vale. Órdenes, perdón. Voy a defender. ¿Te gusta mi consulta, señor? Audio de vehículo al norte Un vehículo pesado Recibido No lo veo Cuidado No, no, ha empatado, ha empatado Buenas Si quieres aprovecha y ve ahora Que estamos todas las escuadras aquí Demolición yo voy bien Si es que no, me ha disparado Dime médico ¿Me llamaste? A ver si me voy a llamar Eh, ¿dónde está Wilder? Ah, sí, afirmo Aprovechad de ir a armarnos ahora Ya he terminado Es que le siento algo ¿Quieres cargadores? Trae dos O así, por si acaso Yo te pregunte, ¿sí o no? Me voy al complejo No, ya está allí Ya está todo Máquina y todo ¿No? Estamos Eh, bravo Estamos subiendo La parte norte Mi bien, está un poco descubierto Eh, bravo Estamos subiendo la parte norte Desde el edificio Eh, la parte norte De que todavía te lo Trinity En la parte norte De que sea la parte norte De que sea la parte norte De que sea la parte norte Delta, nos arropamos en la puerta donde está el médico, en la trinchera Delta en la trinchera, ya rápido Según, vengáis, informad por Minomio, que no está aquí Vale, os voy a ver los mensajes que me han mandado, ¿vale? Un reducido grupo de operaciones especiales de nuestros hombres ha conseguido capturar al mensajero Se lo está procediendo en el interrogatorio Luego ha mandado que tenemos parte de la información ya obtenida del mensajero Solo falta recoger unos detalles y la siguiente operación se llevará a cabo en la noche Buen trabajo señores, aprovechar para comer, beber y regalmarlo bien Eso, eso parece Hablaba un momento de... Yo por lo que entiendo, sí Ahora pasarán... Supongo que pasarán las horas o lo que sea Descansaremos un rato y luego se hará de noche, no sé Negativo Vale, pues hasta que nadie nos diga lo contrario, esta será nuestra posición Vale, voy a coger cargadores, aprovechar Sí, aprovechar ahora Tenéis libre movimiento, ¿vale? Para ir a rearmaros y demás Siempre que terminéis volver aquí, ¿vale? Voy con... Con Lima Eh, atentos Eh, contacto en sureste, ciento cincuenta Hostia, la subida aquí arriba, que grande Hostia, que bueno Aquí tiene un nariz mal alucinante, eh Sí, sí, sí De hecho, sí, pero como te dan en la cabeza solo Porque es lo único que se te ve Te sientes 70 grados para repartir amor Pues San Valentín ya pasó, eh Ufff Buah Mira que le han dado, eh ¿Estáis todos bien? ¿Dos? ¿Estáis bien? Eh, afirmo lo que pasa es que le están disparando a un camión civil O sea, fue un civil y no sé por qué le dispara No, 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 civil no dispara ahí No, pero yo no fui, creo que fue el equipo de izquierda Ah, vale, vale, vale Eh 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 Delta en frecuencia Delta de Bravo, eh Hemos divisado dos tangos en la parte sureco de la base, tengan cuidado, eh Vamos a ir más Reservido, alta Delta de Bravo, también le informo, eh Parece que parte de la información ya ha sido extraída al, al, al rehén Visto, visto, eso lo he leído Oído, aprovecha para remunicionarse y descansar Reservido Eh Eh En la escena está ahí en medio En la, en la, en la, en la cabaña, sí Vale, los demás están ahí y aprovechamos para remunicionar, comer y descansar un poco Cierra de Bravo Voy a ir al Arsenal, ahora vengo Aprovechad también Aprovechad también Aprovechad también Aprovechad más Es que las más están aquí, salve a ver el auto ¿Claro? Voy a ir a coger el tipo médico, ¿vale? ¿A ver? Capitán ¿Qué tal ha sido el convoy? El transporte Mucha paja ¿Eh? Sí, una paja, ¿eh? De Bravo Dos por parte de Bravo y una por parte de Yulet Vaya putada Un poquillo descontro, pero bueno Que no han salido Tres pájaros ¿A qué, Yulet? Tres pájaros a casi todo el convoy, ¿eh? Me dime la tele ¿Qué tal DELTA, GIMARLA NOTTURNA DELTA, GIMARLA NOTTURNA DELTA, GIMARLA NOTTURNA COPIADO Mirad todos que tengan la nocturna antes de irnos de aquí, creo que vamos a salir eh DELTA, GIMARLA NOTTURNA Vale, es que me están hablando por radio Marcamos con bengalas y luces hi-yellow, vale? Si, a ver si vemos algo Yo creo que no llevo sin estradores No creo que necesito No, no, si no hace falta no Ahora no lo sabemos, pero necesitaremos, veis? DELTA, GIMARLA NOTTURNA Yo siempre llevo equipado eh Ya, ya, pero yo era por el fácil de los cargadores A ver si hay ahí Un poco así, lo sabe, no sé por qué fuera Hay los diarios, hay ahí Sí, pero es que no tenía material aquí mismo Y ya sea, con las copias Sí, sí New영any Juliet de Bravo estamos tiradome en galas Sí, lo veo bravo, pero está absolutamente inviable A ver Julio, voy a marcar la zona de aterrizaje segura, ¿vale? Para los dos helicosteros, si puede Helicostero aliado en eco Tendiendo vehículo, cuidado El vehículo viene dando más vueltas que El vehículo tiene ruedas partidas ya Este vehículo viene incompleto Se le desespera una camina A broma el vehículo, es un helicostero Creo que el helicostero ha liado o no bombardea Creo que el helicostero ha liado o no bombardea Julio, te interrogo, ¿el helicostero ha caído este aliado? Afirmativo, vamos para allá, una única, por favor, para allá Aquí bravo, aquí, aquí bravo para toda la malla Media aliado, rumbo 3-4, quiero a todos los médicos ya Julio, se atrecen los helicosteros, vamos con ángulos Recibido delta Vamos, médico, conmigo No podemos suger, Skyler, vamos para allá Estoy en movimiento Todo, 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 vamos Julio, se necesita equipaje nocturnas, aterrizza en la base y ahí vamos Está Rick en la base, está Rick en la base, no vayáis Me comunican que Rick está en la base Delta de bravo, como en el que son los hombres, hay uno que está en el tomboy Eh, delta, volver, volver, volver Delta, volver a la base ¿Quién es el que va primero? 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 Juliet, un edipaz está marcado zona segura con palos de luz azul Mi, le, misma posición Y el que esté herido, al médico Eh, ya, ya, ya lo han hecho Por lo visto fue un, un bug Se habrá bugueado el camión o lo que sea, el lag o no sé Dime Dime ¿Me puede echar un vistazo? Sí, tumbate Ahí, ahí, el muro, no sé Vale, tumbate, tumbate Tengo un minuto de baño que va a ser que techo Tumbate Tengo una mano encima Cabo, Cabo, Payton, Payton Me ha hecho daño en la pierna, eh De nada Que me clamo una a la flecha Payton, por Dios, eh Ya lo sé que me ha hecho Si... Estoy en la enfermería, ¿sabes? Estoy en el ido de médico Si estoy en el ido, traérmelo No, no, no Madre mía Esto es parta ¿Qué pasa, hombre? ¿Alguien necesita una colonoscopia? Permítanme que me escuture, médico Adentro A la enfermería Por aquí, caballero Acabas ya en la enfermería ¿Es el comandante? Cuidado el helicóptero No tiene nada Tengo la herida en la pierna Vale, vale, vale No voy a quejar ahora Pobre Exposición radio Está quedando la mochila demasiado ¿Estáis cómodos o dos? ¿Por qué? No sé, no cubrí sectores ni nada No sé ¿A mí? ¿A qué cubrí? ¿Por qué en el bloque que estabas antes? ¿Es más posible que nos hubiera anunciado antes a nosotros que a usted? Sí, sí, no, hay más posiciones, volvamos a las mismas posiciones Es que se parte la boya, tío ¿Qué? ¿Ha soltado muchas balas, meteador? Te he cargado por lo menos Te he cargado a gusto, ¿no? 9 cargadores Joder, chaval De las de 100, ¿no? De 200 Ah, 200 Hostia ¿Qué viste? Ah, perdón ¿Qué tengo, tío? No tengo nada No Me regrupo con Brabos Ahora no No Tomás, una forma buena de hacer eso, además de con las estras, es con vehículos Interrobo Sí, verás Próximo objetivo ¿Qué hay que hacer? Estamos a la espera, ya me han dado un SMS a KB para que nos dé el próximo objetivo Eh, no, ya está puesto hace rato, a saltar en el complejo Ah, pues Se saltó a saltarse un rato, pero nadie me mandaba, pensé que... Pues saltaremos el complejo El complejo no hay que rescatar a nadie, ¿no? Todo lo mismo es el terrorista, el que parece en los edificios está sentado en un grupo Y en el surfeo total, pues hay que eliminar un objetivo Sí, va Es un objetivo para todos Ah... Desconoce Es un objetivo para 20, tíos Para no 20, 30, tíos 33, tíos Eso es que no está, eso refleja No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No han llegado No han llegado No han llegado Porque nos han reventado O sea, yo He salido con 7, tíos Un equipo de 7 Y ahora mismo somos 4 Nos han reventado y con 3 enemigos ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! Creo que vamos a tener que saltar a un complejo Creo que vamos a tener que saltar a un complejo que hay entre 0 y 4 y 72 metros Vale, entonces El objetivo es Para toda la valla tengo dos efectivos patrullando la fuera de la base, cambio Recibido Recibido, Charlie Es que no falta la banda, tampoco Bueno, pues vamos a... ¿Cierra de Bravo? Podemos rearmarlos Ahí existe Adelante Necesito a todos los limas en los arsenales, por favor De Bravo para toda la valla Delta, informo de que hay una patrulla de aliados eh... patrullando fuera de la base Cuidado Copy de uno Bueno, vamos a rearmar lo que tenemos, a ver que tenemos Sí, sí, creo que nos ha puesto... Es que es un complejo de menos de... Rearmar Para 33 Bueno, no te fijes eh, porque me han puesto cosas con el seu edificio o lo que se Conociendo a esta gente Ya, pero... tío, no puedes meter en un complejo de ese tamaño a 33 tíos No puede ser sencillo, o sea... Bueno, no lo sé Pero... Pero bueno, ¿cuántos sois vosotros, Padrino? Eh... Ocho Dos, siete Vale, pues te vas a ir... te vas a ir... te vas a ir a... Estray 0-2-4, Yanchi 0-8-6, ¿vale? ¿Vas a establecer un punto de... un punto de observación ahí? 0-2-4... 0-8-6, dijiste Te vas a ir a unos pies ahí, ¿vale? Vale Y me vas a asegurar toda esta zona ¿Dónde? ¿Le? Ok, alguna patrulla... Ok Quiero toda esa zona asegurada, ¿vale? Vale Charlie, recuento de hombre Vamos en marcho ya Eh... recuento de hombre están todos Delta, prioritario, todos en... la entrada de los arsenales Vamos a hacerle... uno en marcha... Vamos a hacer marcha... Vamos a hacer marcha... Un arma más... más larga... como que me diga Eh... porque tú... como te da más cómodo No hay una previsión de tango, porque... rearmado es subjetivo Vamos a hacer... eh... una patrulla de sur a norte en las coordenadas... Unicrapidas... vale Vale, 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 pues eso Vale, un segundo... ahora vengo Interrogo, comandante Eh... nos llevamos a algún vehículo o vamos caminando Eh... a vuestro gusto Yo grabo y ya sabéis que me gustan los vehículos, yo voy a ir a pata Vale, vale Tenemos dos mantas... medio jodidos, ¿eh? Eh... no... los civiles que tenemos aquí mismamente, para acercarnos No, 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 no... ¿No? No se ocurra, sí, porque pueden explotarlos, de la cara No, y que... y que pueden... y que nosotros desde arriba... Silenciado todo el mundo, ¿eh? Vale, pues nada, vamos a pata Para toda la malla, todo el mundo silenciado Es más que nada por el tiempo y tal Vale, estamos en delta, nos movemos Otras mías No, me aguanto ya Es que se ve un poquito más en mi que si no se suma el barrio, ¿no? ¿Puedo cambiarlo al momento? Sí, 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 adelante, vamos Sí, 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 adelante, vamos Se me falta Chuyi todavía ¿A dónde fue Chuyi? Eh, a la sedal ¿Se va a poner el final a lo más largo o qué? Eh... creo que sí No sé, no sé, no me dijo De pronto Estoy haciendo mi ronda a cada una de bravo para toda la maia, informad a vuestros nombres del clan, eh recibido delta ¿todos saben lo que tenemos que hacer, verdad? ¿como, perdón? si, básicamente a ver si vienen los compañeros, tantos salgamos, otros llegamos ¿el qué, perdón? el coge otro AT, un poco más rígido ah, sí, sí, vale, repite, recluta a pata, sí, sí, a pata, a pata vale, pues uno en cabeza y en columna y adelante ¿como? ¿todos? no, 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 vale, rumbos sin, doscientos noventa ¿vale, salimos del complejo y al? al sureste Vale, 100 es momento Delta saliendo 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 Bravo saliendo Delta 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 saliendo Tenemos Delta saliendo 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 Wilder Vale, ¿estamos listos? Voy a ver, salto ¿Dónde está mi hombre? ¿Por aquí? No, Reaper Ripper, estamos ahí, ¿vale? No puedas Que mal, yo acabo de pedirle yo a mi sombre Yo tengo 5, acabo de coger de Whitley Dime, perdón No, no sé, pregunta Vale, volvemos a la posición, vamos ¿Uno? Vale, pues hay que ir avanzando por la carretera Eh, dos, ¿dónde estáis? En el punto Bravo, que le me dijo que en, que, que, que cae, un rifle Ya estoy Bravo, tenemos un tanque rumbo norte Recibido Eh, tenemos gas sangre Para toda la valla, tenemos tanque aliado en zona norte, somos aliados Recibido, Julio, recibido El tanque es aliado, el tanque es aliado Informen, informen, informen de su posición, para no evitar confusiones Bien, en este momento estamos, eh, unos, eh, 150 metros al sur de bandera Charlie Recibido, Bravo Eh, Charlie de Bravo, el Bravo, nos ponemos en movimiento Ah, están, no, están quedando en miedo Eh, a Delta, la protección del rumbo sur y nosotros avanzamos desde el complejo Interrogo, Bravo Interrogo, Bravo, el binomio que os mandé, ¿lo necesitáis? Es necesario para cubrir la parte, toda la parte sur y la carretera sur Recibido A ver, es que te vaya entrando salido, ¿vale? Eh, eh, pon mi amor fina, porfa, que se me está secando la pantalla Vale, gracias Uno, de que, de que pueda avanzar por la carretera Vamos Si, 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 ya no, me han mandado a movernos ya Vale, buscando cobertura y avanzando Dirección Norte Ah, firmo Hay que, hay que avanzar hasta la palante Vamos a ir detrás Tenemos un T-74 dentro del complejo de la base Oído, Bravo Oído, Bravo Eh, Juliet, situación Estamos en este momento en el poblado de Peagresán Curando a nuestro arcillero que ha perdido el conocimiento Salta el fármulo Eh, recibido Tenemos en el complejo enemigo, en la zona norte Un vehículo enemigo Recibido, T-72 Sí, dentro del complejo de uno, tres, cuatro, ahí, hay compañeros Sí, cuidado A nuestra derecha y compañeros No hay dos, estoy más pegados a mí, Wilder, sobre todo tú Charly, de Bravo Estamos en la parte sur del complejo A unos cien metros Salta al otro lado del muro Sí, ha subido el Charly, cambio Estamos en la parte norte Tenemos un T-74 No podemos avanzar, cambio Oído Salta al otro lado de Peagresán Vale, subo el ritmo Eh, mantén, mantén Voy a echar un vistazo en el complejo Mantener, mantener Voy a echar un Uno al complejo que tenemos aquí Delta para toda la malla Estamos cerca del objetivo Y parece ser un complejo altamente defensivo Repita, mensaje Delta Estamos al lado del complejo Y estoy mirando Y parece que está muy bien defendido Recibido Tanque destruido, vamos hacia el complejo De Martillo Recibido Martillo Eh, precavido Martillo también Martillo En el complejo Tenéis un T-74 Cambio Señalizamos con láser Sí, bravo Al complejo, eh, Padrilo Sí A la vista Y hay un tanque aliado También viniendo Y hay un tanque aliado Parece que vamos a saltar el complejo Sí, sí, justo lo tenemos aquí a la derecha Aquí cierra en posición Un tanque destruido Bien Es muy contentos Vuelvo aliado Gracias. ¿Qué? ¿Adida Bravo? ¿Qué? ¿Adida Bravo? No, no nos han dado ordenes de... Hay que patrullar esta zona. Ya no, ya no. Tengo curiosidad de ver cómo está construido el complejo. Y lo retrocedemos. Parece que la entrada principal está por la cara azul. ¿Chao? Si. Eh... Si, si, si. Lo veo en Android también. Charlie preparados para entrar al complejo por la parte norte. Cambio. Oído Bravo. Uno en posición. Coño, ¿ya habéis ido y vuelto? ¿Habéis dicho 50-100 metros o le ha sido 50? Jajaja. No se me gusta, coño. Nada más estaban ya ahí los tanques cubriéndose en el sector, ¿eh? Venga, vamos a ver qué van a hacer. Están entrando ya... No me lo han ordenado. Lima, ¿le puedes interrogar a Bravo si ya nos podemos mover? Eh... Ok, te digo ahora. Delta para Bravo, me comentan mis binomios si se puede mover de su posición. Recepido. Eh... Afirmo, os podéis mover. No, por aquí no hay ninguna entrada, ¿no? Eh... De Bravo, interrogo a quienes están dando por Echo. Eh... Charlie, que hemos tenido que dar un rodeo, cambio. Pues avisad porque casi ha habido fuego, amigo, ¿eh? Casi... Casi se matan entre ellos, bueno. Prioritario, prioritario, prioritario para toda la malla de Mago. En las zonas de vegetación de Huerta, hay zangos escondidos entre los árboles. No hay ninguna entrada aquí, ¿no? No hay ninguna entrada aquí, ¿no? No, 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 pero lo digo para nosotros. Si, estaba pensando yo en las escaleras. Pero el tema es saltar luego, o si te la pegas, igual te rompe las piernas. Ah, hostia, ¿verdad? No cae Me he sumado por aquí Sierra de Brago, ¿me recibe? Vigilen la zona todo eco Vayan norte-sur Y que no se escuere nadie También cubran norte-sur de la distancia Vale, hay una miedos Al sur de su podido Visto Charly Martí de Brago, entramos Recibido de Martí y yo Pero si no entiendo por qué esperamos Es lo que me han mandado Entra por la parte de Whisky ¿Qué pasa? Si te hubiera volvido en la mitad Metíamos ahí en el muro La carga sobre Pues sí, la verdad que sí Copy ¿Qué pasa si te hubiera volvido en la mitad de 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 la mitad Están intentando asaltar ellos Sigue Esto no está entrando, tío Es que Lo han construido ellos Creo Sí, o sea, el mapa sí, pero claro Es que ya habrán construido, seguro Van a abrir una brecha Van a reventar en el cuidado Han abierto Se ha derrumbado el muro Seguro que le quito la simulación Te ha odio todo el chiringueta No tenía ninguno Yo tengo curiosidad por cómo está construido, tío Mira, ¿qué coño hay dentro? ¿Eso qué es? Los compañeros intentando volar el muro Y interrogo, ¿se puede entrar o no? Eh, parece que solo hay una entrada por lo visto Solo se puede entrar por eco ¿Te imaginas que mueran todos? ¿Y si solo tengamos que entrar nosotros? Hostia Sería muy épico, eh Me estaría bien derechido No, no, yo no digo que no Que duro Seguro que el pobre Abel pensó esto Seguro que Abel pensó esto para nosotros Eh, médico, ¿me puedes poner un sand splint cuando pueda? No tengo pulso Aquí Sierra, estamos en el sector eco este Y no lo vemos nada Recibido, Sierra Yo creo que estoy creando dependencia a la morfina Porque hay un tanque ahí ¿Aliado? Sí, 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 aliado, aliado ¿Qué haces, falta antimateria? No tengo la antimateria Si no, ya le hubiera disparado ¿Mérico? De esta de Bravo, recibo al fuego, rumbo a Norte Es Martillo, tenemos un tango dentro del edificio Que se estaba tomando y estaba atacando a Charlie Recibido Eh, sand splint cuando pueda Voy a seguir abriendo fuego Una gracia No, ya no inter... Ah Eh, interroga, a lo mejor el tanque puede abrir una brecha ¿Qué te diga, manto? Eh, Martillo, si lo ves claro, procede Va-van a disparar con el tanque a ver si pueden abrir Van a disparar con el tanque a ver si pueden abrir Oh, queda bastante apase El tanque, ¿sabes? Sí, sí, está bajando, está bajando Audios de vehículo Aliado Ese, allí ya una brecha Está roto el muro No sé en qué guerra está ahora ¿Dónde está roto? ¿Dónde está roto? Esas tropas que están Junto al tanque que se cubran No, no, no No lo tiramos, no No, me pueden tirar el muro con el tanque Recibido, Martillo, gracias Yo lo dije que estaba bien defendido Es un muro antitanque, tío ¿Me puedo subir a A el edificio? O a dejar el edificio ¿O será que el vehículo Vais haga volando, ¿sabes? Si no estás de la... ¿Imaginas? Venga, va Pero... Ahí estuvieron los compañeros Toda esa zona está limpia No, pero que no se ve nada Aquí adentro Ah, desconozco Ni siquiera sé si se puede subir al tejado Me da que no ¿Te imaginas que nos abra fuego, tío? Que nos barra ahí del mapa Nos va a atropellar Eh, estamos dejando el troe Rubanín nos va a atropellar Hola Audio de vehículo O sea, mira que somos tan buenas personas Que todos nos quedamos viendo el tanque Estamos dentro del complejo O sea, acaban de entrar ¿Dónde, dónde? Al láser Sí, visto, visto, visto Pongo una pinchera Eh... Delta para el tanque Eh... Hay enemigos del retaguardia Procibido Donde está el láser Otro tanque, otro tanque En 170 En 170 ¿Esta granada? ¡Hola, hola, hola! Enemiga, enemiga Hostia ¿Es el nuestro? ¿Es el nuestro? No, 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 no No, no, no Tengo un mi láser Hay, hay uno, mira ¿En qué? Sí, pero... Oye, dile que está en el bravo Tenemos a dos compañeros suyos que han caído Estamos con uno y con Nick Te rogo, ¿no se da refuerzo? Afirmativo, afirmativo Sierra Delta entrando Retrando RPG Recibido Vale Eh, señores Nos requieren Nos requieren dentro Vamos, vamos, vamos Abandonamos, abandonamos Al complejo, al complejo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Aquí, Rostro Se me ha abierto la herida, ¿eh? Estamos entrando al complejo, Rostro ¿No sigue? Seguir, seguir avanzando Sí, sí, estoy aquí Que guapa la perja es por el muro, tío Cuidado que hay aliados dentro Y tienen varias bajas Vamos, señores Al sprint, nota atrás Tienen varias bajas dentro Cuidado, cuidado Aliados dentro Ya vamos, ya vamos Médico, traigo médico Aliados, aliados Rostro, corre, corre, Rostro Rostro, aquí Deja pasar al médico ¿Dentro de esta puerta? ¿Dentro de esta puerta? ¿De la de madera? Vale, uno Uno, uno, vamos 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 uno adentro No, no, te han movido No te puedo poner a salir Cuidado Otro enemigo, ¿eh? Chico, necesito médico aquí Necesito médico Estoy levantando el Zuni, por favor Sí Espera Chico, necesito médico aquí, necesito médico Estoy dentro del complejo Donde la entrada, donde está Bravo, pero un poco más adentro Recibido, estamos en el tanque, tengo médico a bordo, pero imposible llegar Estamos bajo juego muy interno Recibido Gracias 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 ¿Qué está pasando? A mí me va a laja Me da que ha sido al coger la chapa yo No sé No sé Y justo me ha desaparecido el cuerpo Gracias ¿Puedo escuchar? No sé ¿Me escucháis? Sí, sí, te oigo Pero no es que no pasa nada ahora Se mueve el cuerpo de Nif, tío, no se mueve ¿Cómo está? Ya cae, ya me parece No, no, todavía está, todavía está No, no me sale a mí ¿Sí? Joder A mí sé que el Alive petó Dime Dime, dime Dime Ok ¿Estás bien, Wilder? Hola, los que se han caído No tiene presión casi arterial Hacerle el RCP que va a palmar, ¿eh? Voy Estás subiéndole la presión, pero va muy lento No me dejes ni curarlo, tío A ver si me tenga que aportarlo A ver, veis, a ver si me dejes sacarlo de ahí, tío Madre mía, del señor De otro lado, a ver Tío, le he dejado de ahí, para acá Vale, poco a poco le está estudiando Aquí más, tío, para toda la malla Aquí Delta Delta, eh, aquí Martillo Eh, ¿son ustedes los que están dentro del edificio? Eh, afirmo, estamos limpiando el complejo Recibido, en la parte alta tienen el tango Recibido Médico, médico, aquí, aquí Necesitamos el médico Ah, Pedro es médico también, vale Vale, perdón, perdón Afirmo Vale, Pedro, ocupada, mira bien a mí, Pedro Joder, tío ¿Eso es Pedro? ¿Pedro, me escucha? ¿Pedro? Sí, en esa ventana donde están señalando había uno La casa, eh, máquina ¿Esta casa de aquí atrás la han limpiado? Sí, está limpiado Ok O, estamos entrando, estamos entrando también Vale, eh, ¿hay algunos médicos por aquí? Despejado Despejado arriba, nada arriba Estoy con el brazo ¿Eres médico, Alejandro? Vale Hay que llevárselo Deja que termine con la cabeza Sí Vale ¿Dónde está Chuyi? Aquí estoy contigo Tu compañero Llévalo al médico Está satelizado Me comunican que hay que coger un cadáver ¿Hay algún...? A ver, Paito Hay un cadáver de... Vale, voy Uff, laja otra vez ¿Cómo me lo llevo? Eh, interrobo... Rostro, ¿llevas alguna bolsa para cadáveres? Aquí martillo, nos retiramos a la Fox En vivo, en vivo Recibido martillo de Charlie Cambio Vale, te estoy llevando a Skalex, eh Necesitamos una bolsa de cadáveres No, nos va a poner un arsenal, me dice O sea, me está yendo súper laggeado Que nos va a poner un arsenal ahora Madre mía, la puta de la madre Es la que me he librado ¿Quién ha sido la puta IA o alguno de nosotros? No, de nosotros no En todo caso, ellos jugando con la IA, supongo Con un personal Digo yo, no sé, ¿no? Pues nada, vamos a poner la bolsa de basura Y ya no sabemos el nombre de esto Hay un coche arsenal abajo, dice Vamos a coger la bolsa de aquí Desde que metimos el Alive, eh Ya, paro Así que está dando demasiados problemas Bueno, padrino A agotar el cargador siempre y ya está Bueno, tengo padrino Yo no puedo moverme con el lag Joder, pues no sé, tío Será yo que estoy buggeado Ah, pasa, ya me va bien ¿Qué miras, niño? ¿Dónde está tu compañero? Con Rosla Vale, ¿puedes cogerlo, Python? Bueno, vamos a lo único Vale, dice que lo dejemos y nos vayamos ¿Ya está? ¿Ya está? No, no lo llevamos, eh No lo llevamos Aquí no se deja a nadie Bueno, a verlo Eso es a móvil, ¿eh? Sí, sí Objetivo de alto valor Que sí, que sí Que se pone La chapa pone a esa móvil A ver, pues bajamos ¿En serio? ¿Cómo está esa móvil? Mígame O sea, tú que ahí abre, ahí ¿Cómo se dice? Cuidado, eh Bajar, bajar, bajar Venga, vamos, vamos, vamos ¿Cómo va a ir por aquí? ¿Cómo va a ir por aquí? ¿Cómo va a ir por aquí? Vale, ya hemos recuperado el cadáver Del objetivo Y nos aspiramos Pues la verdad es que no lo sé Me he preguntado, eh Ay, perdón A ver, ¿qué me dicen? Ah, tiene que venir Era el heli Vale, dice que viene un heli Mira, te voy a meter un poco más de salino ¿Vale? Oh Claro ¿Qué es el maquina? Sí, sí, sí En la mochila creo que yo también tengo salino Pero cojo todo lo que hay ¿Lo ves? Lo va a ver Médico, ¿eh? A ver, donde lo tengo Vamos, para afuera Llegando Llegando, llegando el helicóptero Otro Otra vez Llegando Vamos a volver Aquí, Charlie Solicito dónde está el LZ ¿Ha cambiado? Sí ¿Vale a dejar otra vez? Seguro Uff, está Nos han tirado Nos han tirado una granada Y nos la cogimos todito Necesito láser, por favor Recibido Le echamos láser hacia el cielo Voy en un UH Todos Vale, visto Vale, todo Me he cogeo el cadáver Bien, zona de estación vista Todos listos Vale, cuidado 30 segundos Vale, que se me... Se me bogea, tío Eh, Reaper ¿Qué? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, arriba Vamos, arriba Vamos, arriba Vamos, arriba Vamos, arriba Ripper Ripper Eh, Ripper, creo que cae Yo tengo que su chat Por ahí Ah, fun... Ah, tío Vale, y subiendo Vale, y subiendo Vale, y subiendo Los perímetros laterales se cubren con los ametralladores del helicóptero, venga Vamos, arriba, arriba, arriba Delta, arriba El copiloto El copiloto el que queda El copiloto el que queda El copiloto el que queda Eh, padre No tengo un rachetal de api Pero sigue, sigue, sigue Copiloto, no se busca El que queda de copiloto El copiloto tiene una policía en Tarrick, no te oye Rastro, echamos un vistazo, tío Venga, Wielder, tío, hasta mañana Bien jugado Venga Wielder Quien es el que queda afuera? Ah, ya me he bajado yo Subete, subete, padrina A ver se puede desconectar Vale, pues Vamonos ya A ver, eh Había sitio de copiloto, perfectamente Mmm, bueno, no se, se tendría que ir No se El rastro, me puede atender? No pueden vertiendo la frontera en blanco, por favor. ¿A la base de Teya o si? Ah... Desconozco. Creo que a la base, ¿no? Creo que a la base. Esperemos. Pregúntale, anda. A base, dice. Principal. ¿Por qué? Ah, sí. Le están generando ahí a todos lados, por lo visto. Claro. Bienvenidos los artilleros, eh. Con el ala, esto es la hostia. Putada, tío. Fargo yo con maquina querido para que le eché una mano. Cuando he abierto la puerta, el portón. Empezaba a azartar cadáveres, tío. Ahora al final estaba muy... Ahí va ya muy mal de desprendimiento. Madre mía. Y yo he entrado a un médico, un médico. Y cuando he visto todos los cadáveres por los cuelos, digo... ¡Hostia, colega! Te he mandado dos médicos. Sí, sí, sí. Lo sé. Qué buena ha sido eso. Pero es que estaba todo lleno de nada que eso. La verdad es que... No voy ya con el dron. Es que el tío tiró una primera granada y la segunda fue la que nos dio a nosotros. Eh, rostro. ¿Puedes ponerme morfina, por favor, que veo todo blanco? Dice que aterricen en LZ de base. Estoy entre 4 y 6.3 por segundo. A la misma. Sí, a mí también me va a... Uff. No, a mí... A mí es que me da tirones. Pero es que me pega tirones. O sea, yo estoy ahora mismo... Y a mí también me da... Ahora me ha bajado a 16. A mí no. A mí me ha ido bien. A mí me ha ido bien. A mí me ha subido, ¿no? Eso no, bueno. A mí me da tirones. No, no puedo comprender. Ahora me va a 3.7 a mí. Pero si la generación... Eso sería para todos, no para uno solo. Ya, pero a mí me está pasando como Alejandro, por ejemplo. A mí me va... Uff. A Omar Reed, perdón. Sí. Me va mucho mejor ahora por aquí. No sé. Lo que pasa es que el rango de visión que tiene el concurso de forma individual acepte. Creo que eso ya no lo puedo explicar. Ah, qué va, qué va, qué va. Qué chula es esta base, ¿no? Muy bonita, sí. La verdad es que sí. Es una base como para pensártelo, padre, ¿no? ¿Cómo? Es una base. Es tan chula que es como para pensártelo. Sí, para pensártelo veniendo aquí, ¿no? Detrás de la arma de... LZ, detrás, a la izquierda. Justo detrás nuestra, la LZ. Lo único que no tiene mare, ¿no? Delante. Ah, claro. No tiene mare. Ah, LZ, mare, ya no le va a poner. Mira a los dos cracks ahí esperándonos. Ahora voy a cerrar su material en el caso de piso, ¿verdad? Eso es lo que pasa. A ver, a ver... Cuidado, cuidado, cuidado. Afloja, afloja, afloja. Más lento. Abajo. Abajo. ¿Y el cuerpo? Lo descargo. ¿Lo descargas tú? Lo tengo, lo tengo. No, no, entréis, no, entréis, no, entréis. Los únicos sobrevivientes, madre mía. Vale, pues vamos a caer aquí, a que nuestro compañero Bunti entre el T2. Ahora entra... Esperemos que se le han indicado donde se está encondido. Ahora entra y sale una bomba nuclear o algo, ya verás. Si no salta es porque lo habéis hecho mal. No, 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 no.